¡Feliz el pollo! ¿Quién no lo ha disfrutado? ¿Con la familia o los amigos? El pollo a la brasa está de fiesta. Cada tercer domingo de julio se conmemora el día de este chiquito potaje, declarado como Patrimonio Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura en el 2010, convirtiéndose en uno de los platos emblemáticos de la gastronomía peruana. ¿Pero cuál es el secreto de ese sabor que lo hace en Igualá? Siempre el pollo debe tener su sal, su pimienta, su ajos, comino. Personalmente lo que le ponemos acá son el estragón y la salvia, que le da un aroma especial. Yo le pondría también un poquito de cerveza para terminarlo, cocinarlo lentamente. Un pollo directo que pesa de un kilo y medio a dos kilos, se demora más o menos 45 minutos en el horno y le va a quedar espectacular. En nuestro país existen más de 40 mil pollerías y cada año el consumo de pollo a la brasa llega a los 100 millones de unidades, cifra que se incrementa en esta fecha. Se incrementa en un 50, un 60% de la venta normal de un domingo, ¿no? Por la sobredemanda que hay, la gente comienza a consumir el producto que es el pollo a la brasa por su día y toda la gente quiere saborearlo y probarlo ese día, ¿no? Entonces hay una afluencia en público más de lo normal, ¿no? Al pollo a la brasa usted puede acompañarlo, ya sea con la tradicional ensalada y papas fritas o también con la papa nativa zangochada, entre otros. Personalmente a mí me encanta un buen pollo con su arrocito y su ajicito, ¿no? Que es lo más clásico. Personalmente, tiene las papas fritas, tiene diferentes variedades de ensaladas que le van muy bien a la carne blanca. De un pollo pueden comer 4, 6, 8 personas, pueden compartir, es bastante rendidor y está al alcance de todos los bolsillos. Si bien es importante los ingredientes, no descuide este consejo. Un pollo se demora una hora a 250 grados en tiro. Entonces es la temperatura ideal que debe tener un pollo a la brasa y se demora exactamente una hora. Este domingo ha disfrutado el tradicional pollo a la brasa en la hora y lugar que usted estime conveniente.